Música Oigan, como era de esperarse, si mi hermano me hizo hacer ejercicio el día de hoy Ya terminamos y pues estuvo bastante difícil Más porque los AKK no me dejaron de hacer ejercicio O sea, se subían encima de mi cuando tenía que hacer ejercicio en el suelo Pero no importa, hay que relajarnos Así que les voy a enseñar que me traje mi difusor ¡Ay, mi nuevo se voltea! Me traje mi difusor y vamos a ponerle un poco de lavanda Para que podamos relajarnos Unas dos gotitas Colocamos la tapa Prendemos Y le cambiamos el color ¿Cuál les gusta? A mí me gusta este Oigan esto Me encanta muchísimo Lesslie Llegó el momento que tanto estabas esperando ¡Ay, no! Hacer ejercicio Y Coco, también no te hagas O te paro a las 6 de la mañana, mañana No, mejor ahorita ¡Karen! Ya, es momento de hacer ejercicio, vente ¡Karen! Lesslie aquí está poniendo nuestra rutina ¿Estás lista para hacer booty? ¿Hajos de todo? ¡Karen! ¡Hajos de todo! ¡Karen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.